Lo digo, Junior. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz. Vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan en la noche de hoy. Vamos con la primera noticia. Designan un FEI para investigar al alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. La oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, la FEI, como se le conoce por sus siglas, anunció en el día de hoy que investigará al alcalde de Ponce, Luis Irizarry, por presuntamente solicitar dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal que utilizó para su campaña electoral. La designación del fiscal o los fiscales Emanuel Núñez Corrada y Miguel Colón Ortiz ocurre tras la recomendación del secretario de Justicia, Domingo Emanuele, quien remitió a la oficina de fiscales especiales un informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor que está ahí y que sirve a ese departamento, en el que menciona el documento y se señalan posibles violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley del Financiamiento de Campañas Políticas. Los fiscales tendrán un término de 90 días para investigar al alcalde, quien cumple su primer cuatrienio durante los próximos dos años. Por otro lado, otro alcalde, el exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, se declaró culpable a nivel federal por propiciar un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo para otorgar contratos municipales a dos empresas. Según documentos judiciales, de enero a julio del 2021, Vargas estuvo involucrado en un esquema de conspiración en el que aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo del dueño de una empresa constructora y el dueño de una empresa de recolección de basura. A cambio, el exalcalde acordó asegurar contratos para ambas empresas. Vargas Rodríguez se declaró culpable de un cargo de conspiración para solicitar y aceptar sobornos. La vista de sentencia fue programada para el 14 de julio y enfrenta una pena máxima de hasta cinco años en prisión. Señoras y señores, los problemas de la corrupción en Puerto Rico definitivamente no tienen paralelo, no hay fin. Esto es un cuento de nunca acabar la corrupción municipal y gubernamental en nuestro país, lamentablemente. Están invitando a las familias a disfrutar del regreso del avión Casa Huracanes que visita Puerto Rico como casi todos los años para que la gente vaya y disfrute, lo retrate, lo observe y disfrute de ese atractivo interesante que es el avión Casa Huracanes. Los residentes de la isla podrán presenciar la visita del avión Casa Huracanes, esto es el sábado 22 de abril, en el aeropuerto Rafael Hernández. Es el aeropuerto regional de Aguadilla. Informó esta tarde el negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres esta tarde. El avión visitó a Puerto Rico por unas horas el año pasado, luego de dos años de ausencia debido a la pandemia del COVID-19, pero no fue abierto al público. Ahora la ciudadanía podrá disfrutar de un día familiar libre de costo entre 8 y 30 y 2 y 30 de la tarde para que puedan observar y como les dije, retratar y ver cómo funciona y hasta hacer preguntas posiblemente de cómo funciona el avión Casa Huracanes que estará de visita en Puerto Rico el 22 de abril. Esa es la fecha, 22 de abril, durante todo el día en el aeropuerto regional de Aguadilla. El Rafael Hernández, según trascendió esta tarde. Nino Correa, de manejo de emergencias, invitó a la familia a ir y observar el aparato que estará de visita en Puerto Rico. Lamentablemente, la policía informó a eso de la una de la tarde de hoy que un obrero perdió la vida en una construcción en la humanización Estancias del Golf, en Ponce. Según la policía, el empleado de construcción sufrió una caída en una casa en la que trabajaba y murió en el lugar. Personal de la División de Homicidios de Investigaciones Criminales de Ponce se movilizó a la escena junto al fiscal de turno y se harán cargo de la pesquisa. Se exhorta a la ciudadanía de poseer información que ayude el esclarecimiento de este caso o varios de los casos que sean a llamar al 343-2020 o en las redes sociales Twitter y Facebook bajo PRPDGOV. Esa es la policía, el negociado de la policía de Puerto Rico para que usted dé parte, si conoce de algún delito que se ha realizado o que se está llevando a cabo en algún punto de Puerto Rico, usted puede hacer la denuncia a través de esas fuentes de manera confidencial. Por otro lado, señoras y señores, arrestan a un joven por fraude de administración de redes sociales. Oiga esto, arrestan a un joven por fraude en administración de redes sociales. Agentes del negociado de la policía, adcritos a la División de Arrestos Especiales de Caguas específicamente, diligenciaron dos órdenes de arresto contra Josué González Nevares, de 23 años y vecino de Guaynao, por delitos de fraude, en su contratación para la administración de redes sociales a varias personas. Según se informó González Nevares, para el mes de diciembre del 2022 recibió pagos que incluían 950 de una de las personas perjudicadas y otros 400 y 300 por otra de las querellantes como parte del contrato y luego no cumplió. El diligenciamiento se realizó en Urbanización Ponce de León, en Guaynao, lugar donde reside el imputado. Contra González Nevares, pesaban dos órdenes de arresto expedidas por el juez, la juez Sonia Nieves, con una fianza global de 40 mil dólares, la cual prestó a través del programa de servicios con antelación al juicio. La pauta, la vista, más bien quedó pautada preliminarmente para el 2 de mayo próximo. Señoras y señores, hay mucha gente tratando de lucrarse de las personas, de alguna manera. En este caso, este joven se dedicaba a administrar páginas, tal vez a comercios o a personas que no tienen tiempo para correr sus páginas y que las utilizan de alguna manera. El joven se prestaba, lo contrataban para administrar las páginas y luego no realizaba el trabajo. Y eso, señoras y señores, es algo muy común que está ocurriendo en este país, esto del fraude de parte de las personas. Señoras y señores, hemos presentado estas noticias. Por último y no menos importante, Yadiel Besito, Yuca, Pito Cuchilla y Tuna, son los nombres que tienen estos cuatro individuos del Bajo Mundo que fueron acusados hoy por narcotráfico. Los arrestaron en San Germán. Un operativo de parte de Fiscales Federales, Fiscalía Federal, notificó y divulgó los nombres de estos 63 presuntos integrantes de una gran ganga que operaba desde el 2015 en el suroeste. Específicamente, los arrestos se llevaron a cabo en residenciales públicos Manuel Rossi y el recreo en la ciudad de Las Lomas, San Germán. Yadiel Besito, Yuca, Pito Cuchilla y Tuna son algunos de los presuntos integrantes de esta ganga que operaba desde el 2015 en estos residenciales. Manuel Rossi y el recreo en San Germán, donde tenían un punto de drogas, el más grande de los puntos de drogas, así como en zonas limítrofes, pueblos limítrofes. De los 63 imputados, seis se encuentran encarcelados y siete presuntamente están fuera de Puerto Rico, según Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Señoras y señores, la guerra contra las drogas. Publicaron los 63 nombres, pero no tenemos el tiempo para mencionarlos todos, pero con Yuca y el otro y el otro son nombres sugestivos que se utilizan, que mucha gente, muchos de estos del bajo mundo utilizan, aunque los apodos en Puerto Rico son muy comunes, pero se utilizan estos nombres así medio raros y usted ya los escuchó. Lo dijo Junior, gracias por estar siempre con nosotros. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en TikTok, síganos en Twitter, suscríbase a nuestro canal en YouTube con el lema Lo dijo JR o Lo dijo Junior, que es lo mismo, básicamente. Gracias, muchas gracias a nuestros queridísimos patrocinadores que siempre hacen posible que lleguemos a ustedes. Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final, Yauco, 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215 Café Bakery en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269 El Desvío 2 Carrera 116 Lajas, 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922 Una Empresa en las Manos de Dios Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita y Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector Cuatro Calles Yauco 913-0000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!